En otras entrevistas yo te he dicho que a los 68, 70 meses es que los caballos empiezan a mostrarse realmente en la edad madura, empezando la edad madura porque apenas tampoco todavía es el momento, pero entre más años los caballos son mejores, la lunita quedó gran campeona con 138 meses, joyero de 17 años, el clásico de 14, atractivo tiene 13 y la lunita hoy tiene 138 meses, entonces mira, son campeones mundiales y cuando, yo te pongo un ejemplo, la competencia de machos en el campeonato entra atractivo y el potro desde que entró a mí realmente me fascinó, a mí me gustó mucho, me encantó desde que Jimmy inclusive puso un video, ¿cierto? antes de la mundial, como 15 días antes el, ¡eh! qué potro, qué rodaje, pues, es que qué, todo, la simetría, la sonoridad, el pulimento, su composición, su conjunto, su oreja, bueno, todo, es todo él, uno, a mí me encantó y yo me puse como en este atrevimiento, yo, si yo fuera juez, en este momento estuviera allá, darle el campeonato mundial a ese potro, tumbar este caballo que está con una presentación excelente, impecable, cuatro de sus campeones nacional de Colombia, en ferias de 500 caballos, no fue campeón mundial hace dos años porque el techo de Bogotá se cayó, él era el campeón mundial, entonces digamos que él era el campeón mundial sin haber tenido la competencia del campeonato mundial, porque no fue culpa de él, entonces, es muy difícil, ¿por qué? porque entonces usted empieza a evaluar todo esto que estamos evaluando como juez, ¿cierto? atractivo, se ha fogueado ocho, nueve años en las pistas, ha quedado cuatro veces campeón nacional de Colombia, en ferias de 500 caballos, campeón mundial, feria flores, feria flores, que la feria flores es un formato mundial, o sea, nosotros vimos la copa américa, entonces sale el caballo poseidón, y le dices, le doy el campeonato mundial a este potro, fíjese que entonces empiezan a pesar todas estas evaluaciones que yo estaba haciendo, es más grandioso reconocerle el título mundial porque lo hizo impecable, atractivo, se lo merece, y con grandes aplausos y reconocimientos decirle a poseidón, y a sus dueños, y a su montador, manéjenme con cuidado que soy el próximo campeón mundial, es más grande para ese potro, eso, que haber hecho lo contrario, eso sí, si no hubiera tenido un contendor como lo montó Moña, atractivo, que fue, fue perfecto, fue perfecto, si hubiera tenido un error, yo de pronto cuestiono el campeonato mundial, sí, porque es que yo, yo creo que esta mundial, otra enseñanza es, ver a Víctor Moña Rodríguez en tierra puertorriqueña, su tierra natal, y hacer esa presentación con un caballo colombiano como la que hizo, y que Moña estaba, y Moña estaba contra el mundo, porque él estaba contra el mundo en esa pista, sacar la bandera de Colombia, salir con zamarros, salió con las tres banderas, con las tres banderas, y salir con zamarros en el Roberto Clemente, eso fue muy hermoso, eso es histórico, sí, eso es hermoso, eso es presentar el caballo atractivo de la manera que lo presentó, porque ganó, ganó, el caballo ganó, no, 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 o sea, el potro también, claro que el potro pasaba y todos decíamos, uy, qué locura, cierto, pues, pero ese es el análisis que yo te hago, desde el punto de vista de un juez, cierto, usted tiene elementos de valor que usted no puede botar a la basura, en un final, cuando hay una competencia impecable, cero error y extraordinario, entonces usted hace caballo, le tiene que sumar todo lo bueno que ha hecho, y por obvio le gana el potro. Entonces, lo de Moña, como para terminar ese tema, que vale la pena que lo acabemos de hablar en esta entrevista, para mí Moña fue el montador de la mundial, el montador mundial, qué presentaciones tan impecables, las que hizo de todos los caballos, tener el valor que tuvo en ese campeonato, tener la paciencia, porque en la competencia de yeguas tuvo paciencia, tuvo paciencia, yo estuve ahí y vale la pena que... ¿Y lo atacaron? Que respiró profundo. ¿Respiró profundo? Y siquiera, ni siquiera porque la idea era siempre estar muy bien, y no había necesidad... Pero le echaron el mundo encima. Siempre fue difícil para él, pero bueno, salimos adelante, y ese mundial se lo merecía, Carlos. Sí.